La licitación corresponde a la primera etapa que comprenderá 5.000 metros de entubamiento y la construcción de la toma propiamente dicha. El total del tendido prevé una extensión de 8 kilómetros, precisó el secretario de Obras Públicas, Marcelo Basigalupi. Esta obra va a constar ahora, en este momento, de una primera etapa, donde se hacen prácticamente toda la cañería de impulsión y la parte física de la estación de bombeo. Prácticamente se hacen 5.300 metros de cañería de diámetro 3.55, un diámetro importante, y quedará para una segunda etapa el completamiento total de la obra, que distan de todo lo que es electromecánicos, automatización y la balsa de toma propiamente dicha. En este acto se ha hecho la apertura de los sobres de admisión, que está toda la parte legal y constitutiva de la empresa, y en unos días se abre el sobre de ofertas económicas, donde ahí se evaluará ya la parte económica propiamente dicha y de capacidad de las empresas para ejecutar la obra. Estimamos que esta primera etapa va a andar entre 30 y 32 millones de pesos. La apertura de sobres se realizó esta mañana y la empresa ganadora se conocerá en 12 días. Del acto participó el vicegobernador Hugo Paz Alacua, junto al intendente de Monte Carlo, Julio César Chun Barreto. También se precisó que la capacidad de la obra permitirá resolver la demanda actual con una proyección a 30 años. El agua es salud, y así que estoy contentísimo, no solamente por el intendente que es un amigo, por Chun, sino por toda la población de Monte Carlo que va a disfrutar de acá a 30 años, porque es una obra pensada en una proyección demográfica de crecimiento poblacional de acá a 30 años. Tener solucionado esa perspectiva de tiempo, el agua de un pueblo tan importante como es Monte Carlo, nos llena de orgullo y quiero felicitar a la Secretaría de Obras Públicas, a la Secretaría de Obras Públicas, a la Ingeniería de Basía Lupi, a la empresa que vaya a ganar, sea cual fuere, cualquiera sea, la obra va a ser desde el primer nivel de punto de vista tecnológico. Y bueno, una misionera que crece, y crece con vida, es el agua.